Hoy tenemos muchas cosas buenísimas, si hoy quieres aprender a hacer fajitas, si quieres aprender a hacer unas tortillas de nopal casera, si quieres aprender cómo pasar de una receta guiada a adaptar tus recetas, si quieres aprender cómo ver y cómo entender una receta que no está en mi idioma, este es el momento. Gaby, pues bienvenida. Muchas gracias, Caro, como cada martes aquí estamos muy contentas y pues sí, yo les voy a hacer unas tortillas a mano de nopal para que vean la perfección que es amasar en nuestra Thermomix. Súper bien, yo ya estoy lista, Caro. Listo, entonces empecemos a cocinar, mil gracias, Gaby, otra vez por estar conmigo, me encanta, estábamos hablando hoy en la mañana y decimos, ay, qué rico está, este plan me encanta. Bueno, vamos a empezar a cocinar como siempre, lo más rápido posible para que pasemos muchos tips como siempre. Esta receta, yo voy a empezar con las fajitas. Las fajitas van a ver, son deliciosas, de solo pensarlo, me encantan. Y a quién no le encuentran las fajitas. Las fajitas se me hace una opción súper buena, tanto para, pues para el día a día, para la cena, pues para, para la comida, que ahorita la vamos a hacer, espectacular. Voy a colocar queso. Esta receta está en inglés, te dejé el link, pero ahorita te voy a explicar cómo poderla entender, si está en un idioma que tú no entiendes, mientras que se va preparando. Recuerda que siempre ya te lo pesa, entonces voy a colocar 350 de queso. Este caso, el queso está rallado, ya lo pudiera dejar así, pero lo que te quiero enseñar es que tú puedes, con cualquier tipo de queso, lo puedes rallar, como hemos platicado en otros casos, e incluso deshebrarlo. Entonces, puedes, puedes hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Espérame un segundo que yo, lo que hice es que estábamos revisando con Gaby las, todos los ingredientes antes de, y me fui mal a la receta. Permíteme un segundo. No, te preocupes, Caro. Acá está. Esta receta está catalogada como, como fácil, y bueno, tú le puedes poner el queso realmente que tú necesites. Estos son tres segundos, nos vamos a velocidad siete. Listo. Acá, igual, si tú quisieras deshebrar otro tipo de queso que no fuera, en este caso te pide queso cheddar, yo estoy colocando mozzarella porque a mí me gusta, pero mira qué lindo te queda. Queda súper lindo. Y yo voy a colocar este queso en un refractario, me está pidiendo, y este mismo vaso, simplemente lo lavaría. Recuerda que tiene la opción de lavar, pero para efectos de ahorita, no lo voy a, no lo voy a lavar, voy a utilizar otro. Recuerda que ella tiene las opciones de pre-lavado, entonces pudiéramos utilizarlo sin ningún problema. Me dice que lo deje quieto, que deje el queso aparte. Ese es uno de los tips que yo te doy para poder, cuando estemos pensando en una receta que no es guiada, piensa siempre de lo seco a lo húmedo y de lo frío a lo caliente. Entonces, esa es una alternativa. Me está pidiendo que coloque un recipiente en la parte superior de la tapa, y esto lo que va a hacer es para poder pesar, Gabi. Entonces, simplemente coloco acá y voy a colocar tomate cherry para que sean, para que se vea lindo esta parte. Voy a colocar los tomates. Si nos pasamos un poquito más de esta receta, pues porque queremos un poquito más de verdura, no pasa absolutamente nada. Y limón. Entonces, imagínate esa contraste, y le voy a poner, le voy a colocar un poquito de perejil, ¿ok? ¿Me traes más perejil? Le voy a poner perejil. Este, Gabi, te soy sincera, este lo cultivamos acá en la casa, entonces me encanta porque queda esos aromas frescos, más fresco imposible, entonces queda espectacular. Oye, me encanta porque nosotros también tenemos ya nuestro propio huerto en casa, igual perejil, cilantro, este, nuestros cherries, y es una delicia y muchas cosas más. Ahora en esta pandemia es lo que nos ha dejado ir experimentando y. Ir experimentando. Sí. Nuestras propias verduras. Te queda todo espectacular. Voy a colocar chiles, voy a colocar chile seco, y voy a colocar, puedo colocar el chile seco ya, el chile entero, por decirte de alguna forma, y lo picas acá, en este caso yo le estoy colocando un chile ya, ya del que viene seco. Voy a colocar 30 gramos de aceite de oliva. Voy a colocar el, el, gracias, el pimiento morrón. Amo los pimientos morrones y les quería enseñar. Los voy a colocar y te voy a enseñar cómo los corto. Es una opción que también me enseñaron hace muchos años en una de las tantas clases que iba y me encanta cómo se corta. Voy a colocar, eh, pebolla morada también. Todo, la verdad es que te pide los pimientos, el rojo, te puedes colocar el amarillo, pues simplemente para que le dé más color a, a tu platillo y que se vea más, más colorido, ¿no? Voy a colocar, eh, del rojo, del amarillo. Y queda esta parte, te acuerdas, hicimos una clase también, eh, de, de cómo sofreír. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a sofreír. ¿Listo? No, y con esos colores de la vista nace el sabor. Delicioso. Voy a colocar el anti salpicaduras. Voy a evitar con esto, eh, ensuciar mi estufa. Entonces, coloco de esta forma, cierro y le doy hecho y voy a ir. Tiene ocho minutos en altas temperaturas. Gaby, si me permites, nada más te comparto cómo voy a partir esto y nos vamos a tu cocina. Claro que sí, adelante. ¿Cómo parto esto? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No. Entonces, simplemente, a mí me enseñaron así y me gusta. Voy a cortar la parte como de, de donde ella, eh, viene la unión a la planta y también me va a quedar así y le corto la parte de abajo, ¿ok? Todo esto no lo voy a tirar, simplemente lo voy a usar después y esto incluso, todas estas partes, yo las corto y las utilizamos para el concentrado de verduras, ¿ok? Le hago un incisión así y junto con el cuchillo nada más, muy, muy sencillo con mi cuchillo, desprendo como lo de en medio. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a quedar, mira, una tira y así es súper fácil de hacer mis tiras que estén súper lindas, ¿ok? Entonces, eh, también, mientras que estamos sofriendo, recuerden que hay una colección de sofritos en Thermomix y sofríe cebolla, ajo, eh, berenjenas, pimientos, zanahorias, etcétera. Entonces, Gaby, vámonos a tu cocina a ver nuestras tortillas, por favor. Claro que sí, pues vamos a empezar con mis tortillas. Yo les comento que la receta de las tortillas de nopal, yo la tomé de la receta de sopecitos de pollo porque no viene como tal en la plataforma la receta, no la encontré, pero yo siempre me baso tanto para hacer mis sopecitos o para hacer mis tortillas de nopal y la verdad es que es una cosa muy, muy sana y realmente son de nopal porque si ustedes las ven en el súper, creo que tienen un 15% de nopal, la verdad es que no sé qué más le pongan, pero esta sí lleva hasta 500 gramos de nopales. Entonces, nos vamos a ir, recuerden, de la receta de sopecitos de nopal, me voy a adelantar todos los pasos porque también viene desde cocinar el pollo, picar el queso, hasta hacer los sopecitos. Entonces, hasta que lleguen a la receta de cómo hacer los sopecitos, ahí comienzan a hacer sus tortillas. Entonces, nos está pidiendo 500 gramos de nopales babies. Sí es muy importante que sean nopales babies porque si no, los otros están como más gruesos, más cascarudos, y no les va a quedar el mismo resultado. Entonces, sí es muy importante que sean nopales baby. Me está pidiendo 60 gramos de agua. Vamos a ver, 60 gramos. Yo le puse un poquito más. Y ahorita lo que me va a hacer es, me está pidiendo una cucharadita de sal. Lo que me va a hacer es un licuado de nopal, perfecto. Aquí está una cucharadita. Me dice que coloque el cubilete y me lo va a moler por un minuto. Esa opción me encanta, Gaby, de poder salvarme. Mientras que esto cocina, déjame modificar algo acá. Las tortillas. ¿Tú estás haciendo tortillas? Tú estás haciendo tortillas de, en este caso, de nopal, que se me hacen espectaculares. Pero también poder hacer tus tortillas de coliflor, de guinata, tus tortillas de harina, tortillas de maíz. Todas en la casa, súper fácil, como nos está enseñando Gaby. O incluso, pues, obviamente, los sopes. Enséñanos, Gaby, todos los trucos para que nos queden delgaditas. A mí, yo las hago, pero me quedan, la verdad, es que más como grosecitas, más como de sope. Entonces, quiero entender, quiero ver la técnica tuya para que queden espectaculares. Miren, les voy a enseñar, sí, cómo quedó perfectamente molido. Sí, el, 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 todo, todo el nopal es lo que me gusta porque no queda nada. Ahora nos está pidiendo un, los 400 gramos de harina de maíz nixtamalizado. Le voy a dar siguiente y ahora sí me va a hacer un amasado por tres minutos. Entonces, van a ver cómo queda perfecto. Después lo voy a colocar en otro recipiente, la masa, y la vamos a tapar inmediatamente. Voy a prender ahorita mi comal porque sí, la, eh, es muy importante que tengan su comal muy, muy, muy caliente. Igual es la, es la misma fórmula cuando vas a meter algo al horno. Siempre también tu horno, un pan o algo, tiene que estar muy caliente antes de introducir los alimentos. Pues lo mismo va a pasar ahorita con, con mi, con el comal que ya prendí. Y vamos viendo a ver cómo, cómo va amasando esto. Si se requiere un poquito más de agua, le podemos agregar también un poquito más de agua. Fíjense que he notado que depende de los nopales. Yo no sé si ya los encuentran, pues, no tan frescos en el súper. Entonces, sí requiero un poquito más de agua, pero hay veces que no, no, no la requiero. Todo depende de, de, de los nopalitos. Inclusive, si quieren, también le pueden dar una ayudadita con, con su espátula. Recuerden que tenemos este, este circulito que no permite que mi, mi espátula llegue hasta las cuchillas. Entonces, nada más le estoy dando aquí una, una ayudadita para que me lo, me lo muela muy, muy bien. Me queda un minuto. Y aquí me queda un minuto también, Gaby, un minuto treinta. En que estás sufriendo. Y esa opción me encanta. Me encanta el, el que uno pueda sofreír en la máquina. Y simplemente te queda toda tu estufa limpia porque tengo, como ella se prelaba, entonces también es un hit. Claro. Desde aquí mi masa ya, ya está quedando. Ahí ya le quedan unos, unos segunditos nada más y está lista. Y para hacer tus sopes, esa misma la puedes utilizar, esa misma masa la haces así para sopes, ¿no, Gaby? Exactamente. Es lo mismo, solo que las tortillas yo las hago un poquito más grandes y los sopecitos si los hago más chiquitos, por ejemplo, para un desayuno o una cena, son espectaculares. Y te hace, para los, la receta de los sopecitos, te hace todo el proceso, desde la cocción del pollo, este, el picado del, 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 del quesito. Entonces, tienes una cena completa en un momento o un desayuno, lo que tú quieras, para lo que quieras los sopecitos, en un momento. Sin ensuciar, como dices, Karol, la estufa o ninguna otra, otra cosa. Y aparte es un alimento súper, súper sano. ¿Estás de acuerdo? Deliciosa, me encanta. Ya me quedaron un segundo. Y yo tengo, ¿cuánto te falta ya? Porque me faltan a mí diez segundos y ya termino mis, mis verduritas. Quiero enseñarte. Ya, ya acabé, pero quieres pasar, que pase contigo y después regresamos conmigo como tú quieras. Ok, ok. Ok. Porque me falta simplemente poner esto a sofreír. Entonces, te voy a, quiero que se vea mi cocina para que puedan ver la cocina como está. Como siempre, simplemente voltean esto porque no queremos ensuciar. Yo soy anti ensuciar, lo menos que se pueda. Miren qué delicia, los aromas, los colores. Esto está espectacular. Me pide que, o sea, obviamente esto no lo picó, porque así es, es sofreír. Entonces, esto lo vamos a usar para estos taquitos, pero finalmente tú puedes utilizar esto pues para otra, otros alimentos. Ayer, por ejemplo, hice unas tartas. Entonces, puedes utilizar esta misma técnica para tartas, pues para unos, otros tacos, para simplemente acompañar tus alimentos. Eso es todo. Entonces, me pide que coloque esto e incluso lo voy a colocar, me lo prestas, lo voy a dejar cerrado, pero vamos a colocarlo después en uno mucho más grande porque simplemente lo que quiero aquí es conservar el calor, conservar y mezclar la parte de los, de los tomates, de los jitomates con ese limón y esas verduras. Voy a dejar esto, voy a colocar un poco de cebolla, cebolla en polvo, voy a colocar comino, comino, a mí me encanta el comino, voy a colocar dos cucharadas de comino, voy a colocar páprica y también cilantro, puedes colocar cilantro del, obviamente si está seco no hay ningún problema, voy a colocar un cuarto de sal, si hay recetas, ahí voy a colocar pimienta y ahorita les cuento, ¿sabes qué no hicimos, Gaby? No les contamos cómo entender recetas que están en otro idioma. Voy a colocar aceite, ahorita lo hacemos, el aceite extra virgen y voy a hacer, esto lo voy a, me dicen que tapemos, se va a 100 grados y me voy a ir un minuto, me regreso contigo y ahorita regresamos a mi cocina. Listo, pues miren, yo les quiero enseñar cómo quedó la masa, vean qué delicia, la masa no se pega, miren, queda preciosa. Divina. Sí, divina. Aparte, mira, me quedó un poquito en mi vaso y lo único que voy a hacer es darle un golpecito de turbo para que me saque todo. Déjenme, limpio las manos, listo. Está oliendo los aromas de aquí, ¿qué te puedo decir yo? Delicioso, sí, mi cocina no huele tan rico, pero bueno, me imagino que la tuya, sí. Delicioso. A las personas que nos están, sí, enséñanos. Sí, cómo se fue todo a las orillas para poder aprovechar y no estar ahí peleando con las cuchillas. Entonces, con ese toquecito de turbo lo que hizo fue aventar todos a las orillas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, Caro? Bueno, miren, ¿tú vas a poner ese? ¿Tú vas a poner esto? Voy a poner esto a cocinar mientras, perdóname que te interrumpa, para que ya simplemente les enseñe y ya me voy y ya no regreso y no te interrumpo. Acá están los pedazos de carne. Por favor, coloquen los pedazos de carne no mayor a el tamaño del vocal, ¿ok? Entonces, porque luego me dicen es que luego se puede llegar a trabar, no más grande que esto, voy a colocar la carne, los 350 gramos, por favor, cuando son este tipo de carnes sofritas, sí es súper importante que no coloquen mayor cantidad porque se atoran en las cuchillas y eso no queremos. Queremos simplemente que nos quede la cocción perfecta y que nos quede espectacular. Voy a colocar otra vez mi tapa anti salpicaduras, hecho, ocho minutos y vámonos contigo, Gaby, ya no te interrumpo, quiero saberlo, todos tus secretos. Ahora, bueno, lo que yo voy a hacer, como a mí me gusta que queden las tortillas todas del mismo tamaño, para que todos mis tacos queden del mismo tamaño, yo tengo aquí mi masa, recuerden taparla porque si se seca ya va a ser muy, muy, muy difícil que la puedan manejar, entonces, yo voy a pesar cada tortilla, tiene que medir 50 gramos y lo reservo, entonces, esto lo voy a hacer con todas mis tortillas, ¿no? Más o menos hirviendo, obviamente con ustedes, pues no, no voy a hacer todo, no se preocupen, solo iba a hacer esas y ahora les voy a enseñar cómo hago las tortillitas. David, si fueran sopecitos ¿de qué tamaño qué gramaje lo usaríamos? ¿igual más o menos? No, yo hablo sopecitos, es que depende del tamaño que ustedes quieran, inclusive el grosor también tiene que ser más grueso, recuerden, porque es el sope y tienen que pellizcar las orillas, yo esto solo lo hago de 50 gramos, pero el sopecito lo hago de 30 gramos y por ejemplo esto yo para hacer tortilla le doy vuelta pero si quiero para hacer sope solo le doy un pequeño apretón. Bueno, a todos los que nos están acompañando, porfa, colóquenos en comentarios si tienen alguna duda, aprovechen, hola Ileana, Laura, Karina, Luz del Carmen, mil gracias. Ahora que me quiero lucir, me pasó como en el, los, este, ¿cómo se llama? Los hot cakes, el primero no me sale. porque los que me estabas enseñando hace rato estaban espectaculares. Estaba la masa espectacular. Estaban divinas. y este no me salió. Bueno. Este es para sope. Sí, este es, no, no pasa nada. De hecho, ¿saben qué? Que yo creo que de la masa me quedó como un poquito más. le, me pasé un poco de agua, pero, le podemos poner un poquito más de, de este, ¿cómo se llama? ¿De maíz? ¿De harina? De harina, sí. Voy a ir por la masa que ya tenía para no, la que estaba haciendo anteriormente y no es mucho, ¿eh? El, el problema, así que, con tantito, pero ahorita por tiempo me voy a ir mejor a la masa que yo ya tenía la que estaba haciendo. La que me estabas presumiendo. Exacto. Y esta sí va a quedar mi, mi tortillita perfecta. Qué delicia. Vean, o sea, sí, a la primera. Mira. Exacto. A la primera. Y vean, aquí tengo mi sartén, tiene que estar súper caliente para que no se pegue y para que empiece a, vamos a ver si infla, ¿verdad? Yo ya estoy presumiendo que va a inflar mi tortillita, pero, yo creo que sí. Esto, cuéntame, tú ya, ese comal llevaba cuánto tiempo ya calentándose ya hace un rato, ¿no? Pues sí, como, pues cuando les comenté, voy a prender mi sartén, que fue, no sé cuánto tiempo haya pasado, pero que será unos cinco minutos, Caro. Sí, fácil. Cuéntenos de qué otros sabores les gustaría o ya han preparado el comal, el as, el comal, han preparado las tortillas. Y Liana, que nos está acompañando, estoy segura porque ella hizo, hicimos aquí en mi casa justo hace tiempo, antes de la pandemia, unas tortillas de coliflor también. de coliflor o de linaza, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto, nos preguntan, Cristina nos está preguntando que cuánto tiempo duran en el, en el refri? Pues mira, yo he hecho y, bueno, es que siempre me las acabo antes, chicas, qué pregunta, pero yo creo que sí te duran unos quince días en el refrigerador. Recuerden que esto no tiene nada, nada de conservadores. Pero la verdad es que les mentiría, nunca duran más de quince días en mi refrigerador. ¿Cuántas te salen? O sea, más o menos ahorita con esa masa, ¿cuántas te están saliendo? Miren, les voy a enseñar las que ya tengo hechas y yo creo que vamos, vamos a contarlas, ¿te parece? Déjame dejar esta que es el comal, la última que estoy haciendo y voy a mover mi cámara. Listo. Listo. Qué lindo tu tortilla, lo dice Gaby, a la otra Gaby. Gracias. Y Liana nos está diciendo que gracias por estar aquí. Este tortillero me lo regaló mi papá. Ay, qué lindo. Pero aparte, mi papá es un bello porque me lo hizo, ¿sabes? Él me lo hizo. Me muero. Sí, él me lo hizo y está, la verdad es que está genial. Pues vean mis tortillas que yo estaba haciendo antes de empezar la clase, la clase. Todavía están hasta calientitas. No sé si puedan ver. Vean el tamaño. No se ve, la textura es espectacular. Exactamente, vean. ¿Y qué te salen? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y todavía tengo aquí esta cantidad de masa que yo creo que me salen unas cinco tortillas más. Liliana, que es la que les digo que hicimos las tortillas de coliflor, ella nos está comentando que ella las congela y le duran más o menos un mes. Claro. sí, sí duran, sí duran un rato. Sí, sí duran bastante. Pero bueno. Exacto. Pues bueno, yo voy a continuar haciendo mis tortillas, Caro. Ok, yo ya me quedo un minuto. Liliana nos está comentando que a la tortilla ella le agrega inulina de agave para tener un probiótico incluido. Mira, todos los días aprende algo nuevo. Claro. Como siempre. ¿Y dónde lo consigue? Liliana, ayúdanos, porque ahí sí no tengo yo ni idea. Pregúntanos, cuéntanos. Bueno, pues yo les cuento aquí, miren el colorido de esta a que si ya están cocidas cuando las congelas. Sí. Yo me imagino que sí, ¿no? Sí, seguro. De hecho, fíjense que yo no las no las tuesto mucho justo para poderlas después calentar y quedan suavecitas, ¿eh? Como estas que están recién hechas. Oye, hasta me estoy quemando. Estás quemando. Sí, me estoy quemando. Pero quedan muy, muy suave al recalentarlas porque no las toro. O sea, nada más es como una pasadita en el comal y entonces sí ya las puedo refrigerar o es muy buena idea congelarlas. La verdad es que aquí en mi casa no duran, entonces, para congelarlas. No, pues es que 12 tortillas yo creo que no, o sea, no, pero bueno. Y Elena nos está diciendo que ya compra eso en Amazon. Ay, bruta, me quemé. Esto, por eso, con las dos manos y concentradas en la cocina, por más de que sea segura, cada quien a lo suyo no intentará hacer 15 cosas al tiempo, que esto es lo que yo estoy haciendo. Esto de showman, youtuber a estas alturas del negocio, pues tiene lo suyo. Miren, miren, aparte de que ya tengo acá todo esto sofrido, tengo esto, en jugo y ya está cocida la carne, entonces yo lo único que voy a hacer es voy a, la receta como tal vienen solamente 350 gramos de carne, en este caso para esta familia no es suficiente, entonces yo lo que voy a hacer es voy a, coloco esto, voy a tapar y voy a repetir el paso. Ay, esto tiene unos aromas espectaculares. Entonces, yo ya hubiese terminado la receta, lo que voy a hacer es voy a tapar esto, tiene tanto jugo, ahorita luego les voy a poner una foto, pero esto se ve espectacular, no es por antojarlas, pero es que queda muy jugoso también. Entonces, yo para efectos de ahorita voy a empezar a hacer otra receta, me refiero a repetir el último paso donde coloqué ese aceite con el comino, con la páprica, lo mezclé y luego sofreír otra vez un poco más de carne para que sea suficiente para lo que yo necesito. Entonces, yo ya acabé mi receta de aquí. Si quisiera lavar, acuérdense, colocamos un litro de agua, una gotita de jabón y la voy a colocar, como usé grasa, voy a utilizar la opción tres de lavado. Eso es todo lo que yo tengo que comentar ahorita para lavado. Gaby, ¿nos enseñas tus tortillas o les cuento cómo hacer la revisión de una receta en otro idioma? Mira, yo las tengo ya aquí en mi tortillero y vean cómo yo sigo haciendo un poquito más de tortillas. Aquí está mi comal. Está la evidencia, que no se diga que las compraste y que quiste. No, para nada, además están calientitas. Creo que las tortillas de nopal que compramos en el súper no están tan suavecitas y si las hubiera comprado no se verían así, créanme. Yo seguiré haciendo tortillas. Si quieres, explícales, Caro, cómo buscar las recetas en otro idioma. Esto es un tip muy interesante. Listo. Gracias. Les voy a enseñar, es algo muy sencillo. Luego me dicen, no encuentro una receta, o sea, o no encuentro en el país. Entonces, por ejemplo, hoy una de mis clientes me estaba diciendo, ella no vive acá en México, me estaba diciendo, salió la colección de lechadas. Entonces, ¿cómo hago para buscar? simple y sencillamente en la pantalla principal, a ver si así se ve, tengo aquí la lupa. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo buscar por colección o por, en este caso, puedo poner esta receta se llama beef fajita y la coloco acá, coloco tal cual, lo escribo. Obviamente, como está en inglés, no me la va a traer por default, ¿ok? Entonces, lo que tú vas a hacer es, me va a decir, le voy a dar buscar, escribí fajita y no me trae nada, me trae otro tipo de carne, pero yo no quiero eso, me voy a la opción de filtro, en la parte superior, derecha, en la izquierda, tengo la opción de filtros. Entonces, aquí en filtros, simplemente, hasta la parte de abajo, voy a quitar la opción de México. Quito México y automáticamente me va a traer muchas más recetas y me trae incluyendo esta. Y acá, yo la veo que está en inglés. ¿Qué opción tengo? Bueno, inglés, en este caso, puede ser que lo entendamos, pero, ¿qué pasa si está en, literalmente, puedes ver que está en alemán, en chino, en el idioma que sea? Tú vas a agarrar tu teléfono y hay una aplicación que se llama Google Translator. Yo te la recomiendo que la bajes y, literal, como si puedas tomar una foto, vas a abrir el Google Translator y la pones enfrente. No te lo hago físicamente porque el teléfono es el que estoy usando para transmitir, pero lo colocas enfrente y ella va a ir identificando las palabras y va poniéndotela en el idioma en español, en este caso. Entonces, ahí tú simplemente vas colocando los ingredientes el único botón que tiene lo vas a girar y así vas a secar tus recetas. Entonces, tienes la opción de crear unas recetas espectaculares con esta alternativa. Otro tip que te quería dar, esta receta, yo la voy a compartir, la voy a adicionar con lechuga. Recuerda que tú puedes una, desinfectar y puedes picar la lechuga de forma muy rápida en la termomix. ¿Cómo lo haríamos? Puedes colocar hasta 300 gramos de lechuga en el vaso, colocas un litro de agua y después vas a colocar 10 segundos a velocidad 4, ¿ok? 10 segundos en velocidad 4 y vas a agarrar luego, obviamente esto está picada, va a estar picado con el agua y lo colocas en el varoma, sacudes el varoma que te va a seguir como escurridor y ahí tienes toda tu lechuga que puedes utilizar para tus taquitos. Creo que, Serán, ¿tienes algún otro tip que se me haya pasado, Gaby? No, creo que todo está súper bien explicado, Caro. Y bueno, obviamente eso que yo les dije para, para, para picar, obviamente puede ser con cualquier otro tipo de hoja verde, o sea, puedes hacerlo con espinaca, con kale, con cualquier otra, otra opción. Y otra opción que yo utilizo mucho es para desinfectar. Entonces, así como hicimos, pongo la lechuga acá, yo a veces coloco son las fresas, la parte superior o coloco algún vegetal que quiero limpiar, lo coloco, coloco el cestillo, coloco agua con un litro y medio, si utilizo, yo generalmente utilizo, es vinagre, pero puedes utilizar cualquier otro sustancia que tú uses para, para desinfectar y colocas unos cuatro minutos sin temperatura a una velocidad más o menos de cuatro para que le alcance a bañar, a subir esa agua y la dejas ahí. Y entonces, se va limpiando y toda esa agua que está con las impurezas se queda abajo, luego lo escurres y te queda en la parte superior tu alimento desinfectado en este caso. Bueno, Gaby, presúmenos, por favor, tus... Miren, las voy a sacar de aquí del... las voy a poner en un canastito mejor porque si no me quemo. Se ven divinas. ya quedaron. Yo seguiré haciendo tandas de tortillas. Aquí tengo otras porque al igual que Caro, yo también hice unas fajitas. Entonces, pues ya tengo mis tortillas para comer hoy delicioso y con mis fajitas que yo también preparé ahí en la mañana que me antojó Caro. Yo dije, no me voy a quedar con las ganas. Pues muchas gracias, Caro, como cada martes. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Yo les voy a mandar una foto. Yo voy a terminar de hacer un poquito más de carne y después voy a utilizar con tortillas, voy a colocar con esa lechuga picada, con crema, con quesito, e incluso voy a hacer un guacamole para compartir, para agregarlo. ¿Ok? Les ponemos una foto. Todo eso, toda la cebolla para el guacamole, en particular yo pico la cebolla acá, el jitomate y el aguacate a mí me gusta que quede más en trozo, entonces ese sí lo hago a mano, pero así va a quedar. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, por favor avísenme. Por favor, si tienen alguna duda de Thermomix, obviamente estamos Gaby y yo para ayudarlos. Si quieren conocer qué más otras recetas pueden hacer, qué más, cómo les puedo ayudar en su taza, por favor avísennos y obviamente si quieren trabajar con nosotros y formar parte de nuestros equipos de trabajo, pues bienvenidos. Gaby, ¿Algo más que quieras comentar? Un placer como siempre estar contigo, Caro. Nos vemos el próximo martes. Gracias. 12.30. El próximo martes. No lo olviden. Gracias. Ok, si tienen alguna sugerencia de alguna receta, algún proceso, alguna técnica que digan, ay, no me queda muy claro cómo hacer, por favor, escríbanos y recuerden que ya tenemos otros videos. Hoy, por ejemplo, me estaba preguntando una de mis clientas, ay, ¿cómo era la cocción del vacío? Hicimos alguna clase de cocción al vacío, hicimos, ya hemos hecho ya tantas que ya no me acuerdo, Gaby, esto, hicimos una para las mascotas también, hicimos, ¿qué nos hicimos hechos? Ah, los taquitos espectaculares, unas sopas. Exacto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Josie, Erika, Ileana, con muchísimo gusto, lo hacemos con mucho gusto. Cristina, pues muchísimas gracias por acompañarnos, si saben de alguien que les pueda servir, por favor, compartan, eso nos sirve a nosotras mucho y es como que el alimento del alma. Pues muchísimas gracias, mi Gaby. Gracias a ti, Caro. Bueno, 12.30, 12.30, un abrazo. Gracias. igualmente, bye. Bye, bye. Bye.